¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Será que crezco un montón? Y eso es completa nutrición ¿Será que estoy lleno de energía? Por eso pruebo y salto todo el día Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Qué tiene Sancor BB-3? ¿Será que crezco un montón? Y eso es completa nutrición ¿Será que estoy lleno de energía? Por eso pruebo y salto todo el día Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene Sancor BB-3? Sancor BB-3 Nutrición de la cabeza a los pies